Música ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme otra vez Bueno, Charlie ya nos ha traído una de sus grandes colecciones, ¿no? que es la camiseta del Bayern Múnich de la temporada 2012-2013 ¿no? Así es La temporada del triplete del Bayern Una época gloriosa para todos los fans del Bayern Nota que está autografiada por todos los jugadores pero ya vamos a estar conversando después sobre la temporada que se le viene al Bayern ¿No? Vamos a empezar primero hablando del Mundial ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Peter? Anderson, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, ¿no? Hemos tenido buenos partidos de octavos hemos tenido buenos partidos también como malos Bueno, el de Suiza-Suecia ha sido mal Y también el de Croacia-Condinamarca también me pareció los 90 minutos me pareció que no nos dieron casi nada a pesar de los 4 minutos con los que se comenzó Lo mejor los penales de ese partido Sí, y muy frío el partido Jugaban a cerrar Parecía que tenían temor de quedarse fuera del Mundial Sí, sí, los dos jugaban a cuidar su arco pero no... nadie se arriesgaba Nadie se arriesgaba Nadie se arriesgaba que de alguna manera son los que mejor han jugado el Mundial ¿No? Porque Portugal y España a pesar de haber pasado su fase de grupos pero no hicieron un buen Mundial Sí, se sufrió mucho en su grupo que en papel se tenía que... iban a pasar los dos fácilmente y sufrieron demasiado con dos selecciones como Marruecos que jugaban muy bien al fútbol que creo que jugó... tuvo uno de los mejores jugadores en el fútbol con Perú y fueron las selecciones eliminadas y Eirán que también sufrieron demasiado creo ambos equipos y les pasó factura en estos octavos de final Por ejemplo este... Argentina también se fue con Francia Argentina también tuvo un juego muy pobre Pasó octavos porque bueno porque Dios es grande también Pero su defensa se quedó desnuda cuando la agarraban en contraataque se vio que estaba muy mal la defensa argentina Dejó mucho que decir sinceramente Y el papel demostró que un jugador puede marcar una tremenda diferencia diría yo Sí, bueno, él sacó mucha diferencia Bueno, aunque también Francia es algo que bueno para mí es uno de los... Bueno, para mí no creo que para muchos es uno de los candidatos a ganar el Mundial pero me parece que todavía bueno, tiene una delantera muy fuerte pero defensivamente todavía le veo que le falta No sé si es displicencia de los mismos jugadores franceses sabiéndose ganadores del partido pero Argentina tranquilamente sin hacer mucho les pudo empatar el partido al final Sí Incluso yo creo que retrocediendo un poco en el tiempo creo que Francia en la Eurocopa ellos pierden la final más que Portugal la gana Creo que Francia con sus displicencias como tú dices perdió esa final y eso le puede pasar factura en cualquier momento en el Mundial porque hay equipos muy fuertes que como por ejemplo su rival de ahora de turno que va a ser Uruguay 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 que defiende muy bien Defiende muy bien Y ataca a Luis Suárez y por arriba Uruguay te puede meter un gol y se cierra y se puede acabar el partido Ahí Francia tiene que cuidar bien creo que Didier Deschamps va a plantear bien el partido pero ese es el punto en el que Francia tiene que cuidar ¿no? Esos puntos débiles que por ahí les meten gol muy fácilmente como con el partido con Argentina Le metieron tres con un equipo argentino que de verdad no juega bien al fútbol ¿no? Deja mucho que desear Sí Sí, bueno Francia Bueno, casi equipo completo para el partido contra Uruguay ¿no? Salvo Matuidi que no va a jugar por tarjetas amarillas probablemente juegue en su lugar Tolizó ¿no? Sí Y en Uruguay todavía no se sabe Que no hizo un buen partido contra Australia Tolizó Sí, pero Tolizó es un jugador joven que tiene mucho todavía que aprender en el Bayern al comienzo dejó mucho que desear pero mostró su calidad con goles definitivos que marcaron la diferencia y dieron la victoria al Bayern Es un proceso Francia en verdad ha mostrado bastante carácter y se ha rejuvenecido de una manera admirable Por ejemplo el hecho de que no hayan convocado Kingsley Coman excelente jugador demuestra que tienen bastante calidad de sobra ¿no? Casi como Alemania pero Yo creo que Francia tiene mucho más jugadores que Alemania No sé La verdad que no he estado atento digamos a ver si Francia tiene un trabajo de juveniles pero me ha sorprendido la cantidad de jugadores que tiene No sabía que tenían tantos Sabía que tenían muchos jugadores pero no sabía que de repente van a aparecer de la nada han tenido mucha suerte pero no sabía que no sé si trabajan las divisiones inferiores como Alemania de verdad que no sé ¿Tú sabes Charlie? Bueno de Francia por lo que tengo entendido ha empezado a trabajar lo que es las divisiones inferiores bastante a nivel de clubes un montón de clubes han invertido un montón de dinero a raíz de lo que ha pasado que ahora bueno los fichajes ya no el mercado ya no es como era antes así que se han enfocado bastante en lo que es el desarrollo del talento ¿no? En Alemania es lo mismo solo que en Alemania lo vienen haciendo un poco más tiempo y ahora en Francia se están viendo bastante jugadores jóvenes por ejemplo Mbappé es el ejemplo perfecto ¿no? como el Mónaco lo empezó a a pulir en el PSG mostró una gran calidad ¿no? y bueno Kingsley Coman es otro jugador espectacular que lamentablemente no fue aprovechado ni por el PSG ni por la Juventus pero en el Bayern mostró y sigue mostrando gran nivel ¿no? este eh bueno todavía creo que no sé en cuando va todavía creo que le falta brillar un poco más ¿no? no no ha sido un juego mundial de Pogba esperaba mayo si como también esperé en el United Pogba no ha tenido no sigue teniendo un nivel un poco displicente a veces el campo no me da nada y eso molesta digamos en el medio campo en Francia bueno Kanté es lo que más el que más ha brillado creo que es un gran mundial de Kanté sin lugar a dudas es un gran mundial está por todos lados como en el Chelsea ¿no? y en este mundial lo ha demostrado perdón ¿contra Uruguay se pierde Kanté o se pierde Matuidi 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 sí y en Uruguay por parte de Uruguay este no se sabe aún si Edinson Cavani llega para el partido ¿no? porque si es que juega ese partido de repente en los 20 minutos se puede romper y se pierde lo que queda del mundial yo creo que ese es bueno para Francia seguramente sería un gran alivio si no juega Cavani ¿no? sí sin duda y Cavani para mí es uno de los mejores jugadores del mundial ¿no? por todo lo que le da Uruguay en este mundial es vital y aquí viene el problema del PSG ¿no? tres de los mejores jugadores para mí Neymar Mbappé y Cavani son de los mejores jugadores de los mejores jugadores mundial y cómo no lo aprovechó y cómo no lo aprovechó el PSG ¿no? teniendo a uno de los tres mejores jugadores del mundial ¿qué pasó ahí con Neymar? ¿no? ¿qué se hizo mal en el PSG para tener una tan mala temporada logrando solo yo creo que muchos egos de los tres sinceramente es difícil bueno con la llegada de Neymar ya todos saben lo que ha pasado el vestuario sí la cosa se ha desarmado los rumores posible fichaje por el Real Madrid yo por ejemplo no creo que la solución haya sido contratar a a este a Tomás Tuchela Tomás Tuchela es un entrenador de mucho carácter y que salió del Borussia Dortmund porque se peleó con los jugadores y con la directiva sí yo creo que no sé vamos a ver qué tal le va pero no yo creo que no era el técnico más apropiado para dirigir a un vestuario como el PSG un vestuario con tantos egos de repente mejor no sé no sé si mejor pero creo que un candidato digamos que que sabe manejar ese tipo de vestuario su idea es Iván Chelotti un poco más de carisma no hay un poco más de libertad Tuchel se caracteriza por ser un entrenador yo por ejemplo no sé no sé qué tan bien termine su relación con Neymar este Tomás Tuchela no sé Neymar que es un jugador que no no sé por ejemplo un gran ejemplo de técnico que puede cuidar lo de Neymar es lo de Titén no sé si vieron ayer la conferencia de prensa en la que un periodista le indica a Neymar que Osorio lo había llamado payaso y Neymar estaba a punto de responder y Titén le hace esto como que no respondas y dijo técnico con técnico jugador con jugador y todo queda en jerarquía y bueno para mí si es un payaso bueno pero esos técnicos necesitan esos técnicos que no le dejes responder a Neymar tal vez se podía armar algo peor también por la insistencia de los periodistas pero Tite sabe sobrellevar esos temas no sabe manejar se ha sabido ganar a Neymar de alguna u otra forma definitivamente no hay confianza definitivamente bueno después tenemos a Rusia que le ganó España bueno Rusia España venía jugando mal Rusia es un equipo que definitivamente contra rivales como Arabia Saudita Egipto esperábamos más de Egipto creo sobre todo por Salah que bueno lastimosamente no llegó bien al mundial pero atacó más con Rusia contra España se defendió casi todo el partido y bueno España no tuvo por donde entrarle el problema es mucho control de balón pero poca efectividad poca llegada al arco no tuvo muchas llegadas al arco creo que se confunden el jugar el jugar bien con el jugar bonito son dos diferencias yo creo que uno de los grandes responsables de la debacle de España es Florentino Pérez y la salida la salida del OPTI afectó mucho al plantel creo definitivamente porque Hierro no es un técnico de selección es más nunca dirigido director deportivo era de España otra que es muy diferente es la función que hace Oblitas acá pero Oblitas si hacía técnico en este caso si tú puedes Oblitas yo sé que Oblitas puede hacer un buen cargo puede manejar puede manejar puede dar un buen planteamiento en cambio Hierro nunca lo ha sido es la diferencia entonces los cambios de Hierro no han sido los mejores los cambios si se equivocó mucho se equivocaron demasiado en los cambios y ha sido no tenía la eficacia ¿no? de España por ejemplo no sé si es porque Carvajal no ha estado bien en el Mundial pero lo ponía Nacho todos los partidos Nacho es central no es lateral y Carvajal es titular en el Real Madrid y yo creo que debió jugar en el Mundial Thiago Aspas también no tuvo un buen Mundial Thiago Aspas que venía de tener una buena temporada con el Celta por ejemplo Lopetegui confía mucho en Thiago Alcántara y Thiago Alcántara casi ni jugó el Mundial creo que también al que le dieron dar un poco más de minutos creo que es Rodrigo el extremo ¿no? sí que tuvo una muy buena temporada con Valencia creo que le dieron muy pocos minutos casi mete gol ¿no? sí le tapó el arquero ruso bueno Rusia que es la sorpresa ¿no? Putin debe estar feliz por supuesto ahora vamos a jugar con Croacia no me sorprendería que le gane a Croacia a mí tampoco la verdad tiene un buen equipo en realidad ha sido una sorpresa y tiene todo el apoyo del país aunque en Rusia es diferente la afición no es lo mismo que en otros lados por ahí he visto bastantes videos y le digo bastante al respecto pero aún así es el orgullo ruso ¿no? sí sí bueno muchos eso es lo que digamos ahí uno se da cuenta que una cosa son los partidos amistosos y otra cosa son los partidos especiales Rusia perdió creo que todos sus partidos amistosos empataba y perdía casi todos venía es más todo el mundo decía que Rusia iba a ser uno de los peores anfitriones anfitriones ¿no? que venía muy mal y creo que está siendo uno de los mejores es más está haciendo una digna participación después de después de Alemania 2006 bueno que Alemania llegó a semifinales en Sudáfrica 2010 bueno Sudáfrica no pasó de grupos Brasil bueno Brasil también llegó a semifinales para Rusia llegar a semifinales ganarle a Croacia llegar a semifinales este era un excelente logro un orgullo para ellos definitivamente y es loco el finalista que va a salir entre Rusia Croacia Suecia Colombia o Inglaterra yo creo que el finalista bueno ese sector de la tabla va a salir del Colombia Inglaterra sí a mí también me parece y ¿por quién se la juegan en este partido? ¿va a jugar James? no no juega no juega es pieza clave yo sinceramente preferiría que gane Colombia pero siendo realista yo creo que Inglaterra Inglaterra juega bien Kane ha mostrado un gran liderazgo es admirable en realidad sí bueno a mí no me gusta mucho el equipo inglés pero tiene bueno perdió contra Bélgica 1 a 0 ¿no? en la parte de fase de grupos pero había muchos suplentes luego jugaron con totalmente todos sus suplentes por ahí uno o dos titulares pero un partido que se esperaba más y por ejemplo se cuidaron se cuidaron los gores después de Kane y Dele Alli también está jugando la verdad que no he tenido oportunidad de ver mucho a Inglaterra pero por ejemplo Sterling a mí no me convence sí Sterling es un jugador que falla muchos goles hace uno de más siempre 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 y es un jugador que falla demasiados goles en el City es uno de los goleadores pero también te mete por partido tiene 10 y te mete una y creo que sus referentes son bueno Harry Kane Dele Alli Barbie que entra a veces pero no veo mucho más en Inglaterra no sé yo creo que Colombia le puede dar una sorpresa hay que si plantean si lo plantea bien creo que sí sería agradable pero pero creo que la baja de James sí aunque a mí me ha gustado demasiado Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero está haciendo un gran mundial y yo creo que y Quintero está jugando ahorita en la posición donde jugó James el mundial pasado y James está jugando más retrasado y eso es gracias a Henkes sí definitivamente Henkes ha sabido sacarle provecho a la polifuncionalidad de James sobre todo porque he visto a un James también que pelea mucho más balones en este mundial cosa que antes no hacía y eso es gracias a a Henkes que le dio la digamos la confianza y lo motivó porque venía del Real Madrid que lo habían le dio las posibilidades lo sabía usar bien y bueno el jugador está mostrando ahora ahora bueno se vienen dos partidos muy interesantes entre Uruguay y Francia y entre Bélgica y Brasil ¿no? un viernes bien bonito ¿no? un viernes que un viernes de fútbol bien bonito dos partidos que se quisieran ver hasta podrían ser tranquilamente Bélgica tiene muy buena ofensiva bueno por lo menos ayer a pesar de que ganó sobre la obra lo único bueno que me deja Bélgica ayer es que ya no los llamo pecho frío porque Bélgica siempre tenía bueno de vez en cuando en algunos mundiales ha tenido buenos equipos pero siempre se les decía que eran pecho frío porque al final pero yo creo que también tiene que ver mucho el rival porque si era otro rival de otra jerarquía no le voltean el partido así nomás por eso es que digo habrá que ver contra Brasil como salen a jugar el partido claro se demuestra que merecen estar ahí porque Brasil bueno ahorita Bélgica tiene la mejor generación en toda su historia creo definitivamente la calidad de jugadores que tiene y eso es lo que tiene Bélgica que en cualquier momento te puede salir una jugada y lo que no me está gustando ahora de Bélgica es que De Bruyne está jugando muy atrasado está jugando al costado de Witzel y De Bruyne normalmente juega más adelantado por donde están los delanteros entonces creo que por ahí Bélgica bueno Brasil hasta el momento no se ha enfrentado a un rival porque que tenga la categoría de Bélgica por lo menos en jugadores en calidad México ha hecho un buen mundial pero no tenía jugadores de la calidad de Bélgica así que habrá que esperar me parece un partido interesante también el de Uruguay y Francia también peleado ¿no? habrá que ver después que sucede en el partido más me gusta el de Francia y Uruguay que el Brasil y Bélgica déjame decirte más a mí también me gusta tengo bastantes expectativas de ese partido me gustaría que esa semifinal pasen Francia y Bélgica por lo menos a mí y Sudamérica este sí a mí me dicen antiamericano a mí no me gusta el juego soy sudamericano pero no me gusta el juego sudamericano a mí es sinceramente el tema el fútbol uruguay o sea que tiene excelente jugador así pero no me gusta su estilo para nada Brasil en verdad no es un poco estresante en verdad la actitud brasilera la soberbia y también no han jugado tan bien que digamos o sea los partidos que han mostrado o sea ganar la Costa Rica a finales de que fue creo que en 10 minutos ¿no? metieron los últimos los dos goles prácticamente o sea ¿qué es esto? bueno ha sido un mundial muy raro ¿no? sí desde el momento en que clasificó Perú bueno habrá que ver y esta Gareca hablando ahorita justamente así que vamos a estar atentos también a la conferencia de prensa pero bueno habrá que esperar entonces que suceda entre Inglaterra Colombia yo creo que de ese partido por lo menos yo creo que de ese partido sale un finalista desde ese lado de la tabla vamos a una pausa y ya regresamos aquí en H2O Sport y volvemos H2O Sport Comunicador 360 un profesional integral que se adapta al cambio carrera de comunicaciones pasión e innovación lo que no quiero no quiero vivir en una oficina no quiero un jefe para siempre no quiero que las fronteras me detengan no quiero dejar de cuidarme y no quiero dejarme ir ni dejarme estar así como sé lo que no quiero sé lo que quiero y sé también cómo conseguirlo en USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales formación bilingüe y en gestión empresarial estudia nuestros campus de la Molina y Lima Norte inscripciones abiertas en usil.edu.pe bueno estamos de regreso aquí en H2O Sports bueno ahora nos va a tocar hay que hablar un poquito sobre Alemania no Charlie por eso estás aquí hoy día este bueno le renovaron la confianza a Low de estar hasta Qatar 2022 ¿no? ¿qué opinas? bueno cabe recalcar que el 57% de los alemanes de acuerdo a encuestas de Sport1 estaban de acuerdo con la renovación bueno con la renovación de confianza hacia Low mucha gente lo critica y con todo derecho en realidad hubo un exceso de confianza por parte de él una falta de renovación en el equipo le dio prioridad a jugadores que sinceramente no dieron la talla que no estaban dando la talla algunos en sus respectivos clubes o que no mostraron el carácter suficiente para lograrlo también hay que recalcar algunas bueno Héctor no estuvo en el primer partido estuvo Plattenhart ¿no? y sinceramente Plattenhart no es del mismo nivel en mi humilde opinión hubiera preferido que convoquen a Philipp Max del Augsburg que tiene unas estadicas impresionantes muy buen jugador en realidad pero bueno ahora me da risa porque justamente el año pasado Low llevó un equipo entre comillas B a la Copa Confederaciones que no jugó o sea que jugó de otra manera porque jugó más al contragolpe un estilo de juego que en este mundial está resultando ¿no? porque los equipos como Brasil que juegan Brasil es un equipo que se mete digamos un poco atrás defiende pero luego sale con velocidad ¿no? con jugadores como Williams Neymar ¿no? ese estilo de juego está funcionando más en este mundial ¿no? más que el juego de toque de España ¿no? de tener la pelota ¿no? y él lleva un equipo justamente para probar jugadores que iba a incorporarlos a este mundial ¿no? pero al final porque no quería que le pase lo que le pasó a Vicente del Bosque en el 2014 ¿no? con la selección española pero bueno le volvió a pasar confió en los bien jugadores y le volvió a pasar lamentablemente este pero bueno todos los grandes se caen pero tienen que recuperarse Alemania se va a recuperar porque tiene una base una base fuerte digamos en la Sub-21 que ganó el europeo pasado también claro y tienen las piezas tienen los jugadores es simplemente cuestión de plantearse mejor dejarse bueno el exceso de confianza que en verdad también me parece que se confiaron demasiado ¿no? y bueno darle más oportunidad a estos jugadores por ejemplo Goretzka Brandt ¿no? utilizar a Werner como un 9 neto un 9 así fijo no es no funcionó otro de los factores que yo creo que fue el motivo de que Alemania no tenga un buen rendimiento es que a nivel europeo la temporada pasada no fue buena para los clubes alemanes claro definitivamente eso ha arrastrado ha habido un pensamiento o sea ha habido una llamémosle la depresión ¿no? que lamentablemente se ha arrastrado o sea solo hay que ver el rendimiento del Bayern Munich que no pudo contra el Eintracht Frankfurt en la a Pokal ¿no? lamentablemente eso ha arrastrado también un montón de jugadores el descenso del Colonia por parte de Héctor que ha mostrado bastante carácter a los a los Gigi Buffon ¿no? que se mantuvo con los Juventus cuando bueno los obligaron a descender Colonia ha descendido y Héctor ha permanecido fiel a su equipo me parece admirable pero ha habido muchos factores por ejemplo del Borussia Dortmund solamente Reus fue convocado para la selección alemana claro y bueno Reus en realidad mucha gente tenía sus dudas por su historial de lesiones el hombre se ha perdido un mundial una Eurocopa ¿no? y bueno es bien propenso a lesiones pero ha sido clave pero no lo usaron lo suficiente y cuando lo usaban a veces no lo usaban bien adecuadamente el hombre es mejor ahí por un lado que estar atrás o sea él es mejor de un extremo sea izquierdo derecho en mi particular opinión prefiero que juegue extremo derecho tiene un muy buen pegue ¿no? pero lo bueno de él es polifuncional pero no lo usaron adecuadamente lo usaron tarde igual que Brandt que entró de suplente y en 20 minutos hizo mucho más que Draxler diría yo en lo largo del mundial ¿Usted tuvo una temporada mayor? sí en Borussia en realidad todo el Borussia ha tenido una temporada muy mala para el olvido haber perdido el 6-0 el Der Klassiker contra el Bayern haber salido es que también cuando trajeron a Bosch del Ajax tenían una idea en verdad en mi opinión no debieron haber tratado de arreglar las cosas con Thomas Tuchel pero no funcionó y se arriesgaron ahora es Fabre ¿no? el nuevo técnico de Borussia Dortmund Fabre exacto Fabre que lo llevó a Royce al Mönchengladbach exacto el mismo Fabre que ayudó a formar al Royce que ahora conocemos en realidad bueno porque la Borussia Dortmund tiene una buena cantidad de jugadores alemanes ¿no? tiene a Maximilian Phillips también sí tiene una buena base ¿no? ahí también bueno está Schmelzer ¿no? bueno Schmelzer no lo van a convocar por supuesto pero sí tienen una buena base pero tienen ahorita están trabajando bastante pero justamente en eso se están enfocando por eso vamos a entrar también en el tema del Bayern de la temporada es que también están volviendo a retomar ese hábito de tener a los jugadores de la selección alemana ¿no? por eso es que han comprado a Leon Goretzka tienen a Navri tienen a Sebastián Rudi a Nicolás Schull es un proceso que el mismo Bayern dijo claro ellos quieren alemanizar ¿no? rejuvenecer el plantel con jugadores alemanes que conocen el fútbol algo que se dejó digamos de lado cuando entró Guardiola ¿no? claro lo españolizó el equipo lo españolizó ahora se quiere alemanizar otra vez y han traído a jugadores que bueno Goretzka ha tenido una excelente temporada Ganabri que estuvo lesionado lamentablemente bastante yo creo que en Navri yo si hubiera convocado a Navri por ejemplo ah definitivamente es un muy buen extremo el tema es que se venía de la lesión ¿no? que ese era el detalle que luego lo preocupó la lesión que en verdad a muchos los decepcionó porque se veía como un posible ¿no? convocado pero lamentablemente no fue el caso el hombre creo que si no lo recuerdo en la mitad de los partidos que ha jugado ha metido gol y ha dado asistencia en más de la mitad o sea tiene un 60% de efectividad 65% por lo menos y hay que considerar que estuvo lesionado gran parte de la temporada ahora que fue presentado ayer justamente Kovac como entrenador del Bayern digamos que no ha hecho muchos refuerzos o sea el Bayern no se ha reforzado como un fichaje digamos de lujo no creo que lo haga tampoco ¿no? pero ha traído a Navri ha traído a Goretzka le va a dar confianza a Renato Sánchez nuevamente que a mí me parece a mí me parece que es un excelente jugador con proyección ¿no? este habrá que ver si si puede sacar lo mejor de él ¿no? esperemos que sí porque sinceramente Renato Sánchez dejó mucho que desear ¿no? especialmente con su presupuesto amado en el Swansea ¿no? pero hay que verlo lo interesante de Kovac es que bueno el mismo entrenador que nos ganó en la apocal ahora es nuestro entrenador pero el hombre conoce bien el Bayern conoce la institución conoce tiene la misma la identidad el sentimiento y el hecho de que Dieter Hermann está continuando como su número 2 demuestra de que hay va a haber un apoyo no va a ser que Kovac va a hacer lo que implementar solo sus ideas sino también se va a respetar lo que ya se ha estado haciendo ¿no? especialmente con Hänkes que Hänkes es uno de los hombres más amados en Múnich prácticamente ¿no? acá tenemos el triplete para recordarnos y bueno en verdad le agradecemos mucho todos los fans del Bayern los bávaros le agradecemos de todo corazón que haya aceptado regresar después de la de regresar salir del retiro para traer al Bayern esperábamos más es cierto pero bueno así es el fútbol justamente por ejemplo escuché Kovac que le da mucha importancia en la parte física ¿no? al trabajo físico y él hablaba de que admira mucho el trabajo de Rubén y Ribery pero dice también que a veces ellos escuché que entrenan mucho dice él ¿no? que se esfuerzan mucho a veces en los entrenamientos y eso de repente a la larga les perjudica porque ya son jugadores con edad que tienen que digamos yo creo que va a va a bajar el ritmo de intensidad en lo que es por ejemplo el entrenamiento físico con ellos ¿no? hay un dejaste definitivamente especialmente para jugadores mayores ¿no? yo bueno por lo que he visto de su trabajo en el Intrac el hombre le gusta trabajar con diferentes esquemas de juego uno favorito será en realidad trabajar con tres centrales utilizar los laterales así más adelantados ¿no? un 3-4-3 prácticamente o un 3-4-2-1 ¿no? que prácticamente ya no hay tanta necesidad de utilizar extremos netos ¿no? pero hay que ver cómo va a plantearse él trabaja con lo que él tiene a la mano y eso es lo interesante de él es un entrenador que sabe trabajar con lo que se le da ¿no? y definitivamente con respecto a los entrenamientos yo sí creo que le baja el ritmo pero no necesariamente a todos a ellos pero porque es un entrenador que trabaja bastante el aspecto físico el aspecto físico es muy importante el Entraker era un equipo que bueno si mal no recuerdo fue uno de los equipos que tuvo un poco más estuvo entre los equipos que tuvo más tarjetas amarillas en realidad porque le entraban duro eran bastante pero obviamente como tú dices a ciertos jugadores hay que ya bajarles el ritmo para no evitar eso porque hemos visto la falta que hizo Robben ¿no? en el partido contra el Real Madrid por ejemplo también bueno Coman es joven pero lamentablemente también se lesionó hizo bastante falta es un tema que en verdad se tiene que trabajar en verdad Ganabry nos hubiera servido bastante en ese partido sinceramente ¿Quiénes crees que se van a ir del Bayern en esta temporada? Bueno Bernat definitivamente ¿Tú crees que se va? Definitivamente el hombre se quiere ir contrato hasta el 2019 o sea ya por simple lógica se va otra posible salida que bueno no es de mi agrado que se vaya es en realidad Vidal Vidal tiene el contrato hasta el 2019 la política del Bayern en realidad no ofrece contratos mayores de un año jugadores mayores de 30 años esa fue una de las razones por qué Schwan Steiger se fue en realidad yo creo que más bien yo creo que Vidal se va a quedar y creo que más bien que Thiago se va a ir creo que Thiago se va al Barça es posible pero tenemos que ver o sea yo lo veo del aspecto de los contratos porque hay muchos jugadores digamos de ofensivos o sea de volantes ofensivos está Tolizó está Müller está Nabri está James está Goresca ahora claro o sea tiene una sobrepoblación en ese aspecto y yo creo que uno de los más que en verdad a mí me diría mucha pena porque Thiago es un gran jugador pero muy propenso a lesionarse es eso el detalle y tiene contratos en 2021 todavía ese es el tema al final ningún jugador del Bayern tiene una cláusula de recesión eso es algo que todo el mundo tiene que tener claro la decisión final de una venta recae plenamente en la directiva es el mismo caso de Lewandowski que muchos dicen que se quiere ir que esto que lo otro Kovac ya dijo que él habló con Lewandowski le dijo lo importante que es él para él como entrenador y para el equipo pero la venta al final recae en la directiva pero a mí me parece muy bien que se quede haciéndose respetar la institución sobre todo por supuesto algo que el Borussia Dortmund no hizo con Abomeyang no hizo con Dembélé yo creo que el Bayern está dando un ejemplo de lo que tienen que respetar sus contratos los jugadores y es una llamada de atención para los demás jugadores también definitivamente ahora regresando al tema de Vidal yo porque creo que Vidal es una posible salida hay que ver si él acepta el contrato ya depende de él si es que él quiere quedarse y si le ofrecen un contrato de un año con un aumento salarial moderado que es costumbre el Bayern no creo que acepte el hombre esté en un punto de su carrera donde probablemente si viene el Chelsea o otro equipo con buen dinero y que le puede ofrecer duplicarle el sueldo él ahorita gana si mal no recuerdo 7 millones de euros por ahí si viene un club que viene y le ofrece te ofrecemos 14 millones un contrato de 4 años ya es depende del jugador y está por ejemplo también Renato Sánchez que también va a entrar a taller ahí porque es un volante ofensivo más y también bien boceado desde hace años que lo quieren ya en la Premier League bueno chicos está ahí Daisy Corey esperando nos afuera también para entrevistarla así que lastimosamente tenemos que terminar esta interesante conversación no hay que dejarla para otro día muchas gracias Charlie por acompañarnos hoy día no gracias a ustedes muy amable si me permiten un segundo solo quería mencionarles que el fan club oficial del Bayern Múnich estamos haciendo muchas actividades y estamos en contacto en realidad con la embajada alemana que nos está proporcionando cierto apoyo vamos a jugar la Champions League de fan clubs acá en Perú el 15 de agosto nuestro equipo bávaro CFC va a participar y bueno estamos viendo bastantes contactos también posiblemente un auspicio patrocinio de Paulener la cerveza del Bayern Múnich así que estamos acá haciendo que la comunidad bávara crezca más en nuestro bello país bueno muy bien Charlie bueno vamos a una pausa corta y regresamos eso es un 20 mírenlo todos tiempo y esfuerzo no somos abelotodos ya voy varios años en el tercio superior estudiando practicando ando sudando dicen que es fácil pero no saben aquí todo cuesta y que se lo graben estudiando sacrificando voy logrando y tú mirando y solo hablando así cualquiera dices tú así cualquiera así cualquiera si a mis amigos poco viera si juego menos con mi gente así cualquiera si estudio fines de semana así cualquiera así cualquiera pregunto yo si así cualquiera entonces ¿por qué no lo haces tú? yo trabajo y estudio al mismo tiempo no es fácil pero si te lo propones puedes hacerlo no importa la edad ni el trabajo que tengas imagínate yo que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo no hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria o si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo porque el límite te lo pones tú en CPL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral es tu turno de avanzar inscríbete en cpl.usil.edu.pe Bueno y estamos de regreso rápidamente aquí en H2O Sport ¿qué tal Daisy? ¿cómo estás? Bien, gracias Daisy ¿tú eres campeona juvenil campeona mundial juvenil de ajedrez? Campeona mundial sub-20 sub-20 Sí ¿no? Bueno hace mucho tiempo he querido tenerte aquí en la radio lastimosamente bueno por el tema de horarios no has podido estar antes bueno pero felicitaciones por este gran logro que has tenido ¿no? ¿en qué año ganaste ese mundial? Ese mundial lo gané en el 2011 en la India y también gané otros dos mundiales de mi categoría ¿y cómo inició un poquito cuéntanos tu pasión por el ajedrez que es un deporte que de repente porque es considerado un deporte el ajedrez ¿no es cierto? que de repente no se le da a veces la importancia que merece ¿no? pero ¿cómo es que iniciaste tú a querer o la pasión por el ajedrez? Bueno inicié a la edad de ocho años el ajedrez me llamó mucho la atención lo que más me gustaba era enfrentarme a jugadores de otros países jugadores de distintas edades y bueno el ajedrez ha ido mejorando a través del tiempo gracias a los resultados que bueno en mi caso y muchos otros compañeros han logrado y claro porque tu hermano también es juega ajedrez ¿no es cierto? sí y él también ha ganado tres mundiales es una familia ganadora de mundiales ¿no? este y cuéntanos de los tres mundiales digamos bueno imagino que el primero que jugaste el primero que ganaste fue digamos el que sentiste más presión ¿no? porque era el primero en que participabas o la presión es la misma siempre no a ver como vengo jugando ajedrez de los 8 años este mi primer mundial fue a los 10 entonces fue como que tuve que escalar poco a poco para llegar a ganar estos mundiales es como que estás en los mundiales y te enfrentas con los mejores de cada país entonces es difícil ¿cuál ha sido de los tres que has ganado cuál ha sido el más complicado en ganar? el más complicado fue el que gané el mundial sub 20 en la India estaba disputando en primer lugar con una rusa y este se tuvo que esperar hasta el final el resultado final para que ahí pueda lograr ganar ese torneo entonces este fue difícil digamos que las potencias en ajedrez es Rusia ¿no? si actualmente es Rusia este China India y también en honor en la USIL has ganado el FEDUC ¿no es cierto? si gané haciendo mucho el FEDUC en la categoría femenina si y bueno este ¿cómo es llevar paralelamente tus estudios y el ajedrez aquí en la USIL? si bueno por suerte cuento con el apoyo de la universidad entonces todavía yo pensé que tenía una idea equivocada de algo así como que entro a la universidad y voy a tener que dejar mi deporte pero en mi caso pues no he podido continuar he participado en varios torneos y por ejemplo este año tengo tres torneos bastante importantes en los cuales voy a participar también voy a participar en el mundial universitario en Brasil la universidad me está apoyando con todos los gastos y bueno y también dos torneos mundiales por parte de la federación voy a representar la federación de ajedrez ¿cómo es el entrenamiento para el ajedrez? ¿entrenas todos los días? ¿practicas? sí a ver tengo tres veces por semana clases de ajedrez ahora que termine bueno ya solo me faltan terminar los exámenes finales y me voy a dedicar de lleno al ajedrez a estudiar y tratar de estudiar todos los días ¿tú estudias negocios internacionales? relaciones internacionales sí y a futuro digamos siempre quieres estar digamos ligada al ajedrez o en algún momento vas a darle un paso al ajedrez y dedicar de ahí a tu carrera bueno eso no sé lo que pasa es que el ajedrez no me imagino dejando en algún momento el ajedrez la verdad sí es que lo he practicado desde los ocho años ¿hay una federación de ajedrez de Perú? sí está la federación de ajedrez ahí es donde recibo las clases tres veces por semana y bueno y el entrenador es Jorge Pacheco nos está entrenando para la copa del mundo que voy a participar el 1 de noviembre en Rusia esa copa del mundo ya digamos ya es este es eliminatorio no no me digamos que ya es este adultos sí ya no es una categoría de azul no no eso es adulto sí y este y para estos viajes digamos que has hecho para los mundiales que has participado la federación te ha apoyado digamos económicamente ¿cómo se hace? a ver se hacen clasificatorios para estos mundiales entonces al clasificar la federación te tiene que apoyar con todos los gastos porque estás clasificando por ejemplo yo he ganado los continentales y esos continentales te dan como un cupo para la copa del mundo entonces este bueno digamos que me he ganado mi participación bueno Daisy muchos éxitos en lo que se te viene en el mundial que vas a representar ¿cuándo es? es en septiembre del 12 al 18 de septiembre en Brasil del 12 al 18 de septiembre en Brasil este año sí bueno entonces no solamente no solamente ha habido un mundial de fútbol que todo el mundo está atento sino también tenemos aquí a Daisy que nos va a representar en el mundial de ajedrez así que mucha suerte para ti Daisy ojalá nos traigas otro mundial más porque por ejemplo a la selección peruana la felicitamos y la recibimos con bombos y platillos en el aeropuerto ¿no? por haber participado en el mundial y está bien porque nos han representado bien pero también Daisy tenés otra representante de ajedrez y ella es campeona del mundo en ajedrez en sub 21 ¿no? sub 21 ha sido sub 20 y ella nos va a representar en mayores así que también mereces todo nuestro reconocimiento Daisy muchos éxitos y ojalá nos traigas ese mundial y gracias por la invitación bueno eso ha sido todo por hoy en H2O Sports suerte a todos en sus exámenes finales y bueno sigan escuchando y viendo la programación de frecuencias y nos vemos chau chau